Hay tantos juegos que faltan por llegar este 2023. Tantos. Que sería absurdo tratar de enumerarlos todos, pero... ¿cuándo nos ha detenido eso antes? Exoprimal, 14 de julio. Comenzamos por julio. Tenemos Exoprimal, un juego de equipos en línea que enfrenta a la humanidad y su avanzada tecnología de exotraje contra sus adversarios naturales, los dinosaurios. Este llega directamente a Xbox Game Pass el 14 de julio, así que nos vemos en el campo de batalla de Hombre Contrasaurio muy pronto. Immortals of Avium. Immortals of Avium es un fantástico juego de disparos en primera persona que te hará lanzar hechizos desde la punta de tus dedos como un Merlin que gusta de jalar el gatillo. Llega el 20 de julio. Punch Club Fast Forward. Pelear no solo se trata de tener corazón de león y ojo de tigre, en realidad implica una gran cantidad de gestión de tiempo. Punch Club 2 Fast Forward es un simulador de gestión de luchadores y llega el 20 de julio. Remnant 2. Los jugadores de Xbox Series X y S tendrán la oportunidad de enfrentarse a la monstruosa horda de Remnant una vez más cuando llegue el segundo juego el 25 de julio. The Expanse a Telltale Series Episode 1. Si eres fanático de la serie de televisión The Expanse, marca el 27 de julio en tu calendario porque es cuando Telltale traerá su característico estilo de juego narrativo a la serie. Venva. Una historia conmovedora sobre cómo se forman los lazos sobre la comida. Echa un vistazo a Venva el 31 de julio. Este juego de cocina narrativa te hace jugar como una madre india en los años 80 preparando todo tipo de platos sabrosos y ya me dio hambre. F1 Manager 2023. Si buscas un juego que te permita profundizar en la parte técnica de las carreras de Fórmula 1, entonces F1 Manager 2023 es para ti cuando llegue a la ciudad el 31 de julio. X-Defiant. X-Defiant es un juego de disparos en primera persona con un ritmo veloz gratuito con fracciones de todo el universo de Ubisoft y traerá todas esas palabras altisonantes a Xbox este verano. Super Space Club. Héroes inadaptados que defienden una galaxia vibrante y se divierten en el proceso. Eso suena un poco como Guardianes de la Galaxia pero en realidad es Super Space Club, este shooter lo-fi llegará el 4 de agosto. Wrestle Quest. Si tienes cálidos recuerdos de los RPG de pixel art y los luchadores icónicos de los 80 como Macho Man Randy Savage, Wrestle Quest te golpeará con una bomba de poder de pura nostalgia cuando suba al ring el 8 de agosto. Atlas Fallen. Los jugadores de Xbox Series X y S podrán empuñar un antiguo guante de Atlas Fallen el 10 de agosto, derrotando a todo tipo de bestias fantásticas con su nuevo y elegante guante. Shadow Gambit The Cursed Crew. Si te gusta el sigilo, la estrategia y robar cosas, traza un curso para Shadow Gambit The Cursed Crew. Ambientada en una versión alternativa de la edad de oro de los piratas, navegará a Xbox Series X y S el 17 de agosto. The Texas Chainsaw Massacre. Leatherface está completamente listo para un nuevo juego de terror asimétrico basado en la icónica película de terror Texas Chainsaw Massacre. Las cosas rojas comenzarán a volar el 18 de agosto. Blasphemous 2. El penitente se ha despertado y parece que se levantó en el lado equivocado de la cama, por lo que los jugadores de Xbox Series X y S tendrán que volver a dormirlo en el juego de acción de desplazamiento lateral magníficamente gótico, Blasphemous 2. El cual llega el 24 de agosto. Armored Core 6. Fires of Rubicon. From Software está tomando un descanso de las mazmorras y los dragones para volver a sus raíces con un nuevo Armored Core. La sexta entrada de esta serie de Mechmashing llegará el 25 de agosto. Sea of Stars. Cuando se trata de RPGs por turnos, no los hacen como antes, excepto que sí lo hacen y se llama Sea of Stars, una versión moderna de la fórmula clásica que aterriza el 29 de agosto. Y este es otro que navega directamente hacia Game Pass también. Under the Waves. Me temo que todos hemos sido engañados por un crustáceo cantante. No todo es mejor bajo el mar. Al menos no según Under the Waves. Llegando el 29 de agosto, este juego narrativo cuenta una historia desgarradora sobre el poder del dolor. Daymare 1994. Sand Castle. En el juego de terror de supervivencia en tercera persona, Daymare 1994 Sand Castle, los jugadores podrán explorar un centro secreto de investigación militar donde algo salió terriblemente mal, lo que parece suceder la mayoría de las veces en estos días. Sale el 30 de agosto. Robocop Rogue City. Abastécete de comida para bebés este septiembre porque Robocop regresará a la ciudad para una nueva aventura en primera persona llamada Rogue City. Chance of Zenor. Chance of Zenor es una misteriosa aventura basada en el lenguaje del mito de la Torre de Babel y llega el 5 de septiembre. Starfield. Y el 6 de septiembre tenemos un pequeño juego llamado Starfield volando directamente a Game Pass. ¿Tal vez has oído hablar de él? El extenso RPG espacial de Bethesda permite a los jugadores perderse en una galaxia llena de planetas para explorar, misiones para emprender y tipos malos para disparar. The Crew Motor Fest. Haz un viaje a la isla hawaiana de Oahu el 14 de septiembre para descansar, relajarse y correr mucho con The Crew Motor Fest. Lies of Pi. Lies of Pi es un impresionante Souls-like steampunk basado en la historia de Pinocchio. O Pinocho. Y estará con nosotros el 19 de septiembre con una demo gratuita que ya puedes jugar. Mortal Kombat 1. Una icónica serie de juegos de peleas volverá a sus raíces el 19 de septiembre con Mortal Kombat 1. Se podría decir que es una forma confusa de titular el duodécimo juego de una serie, pero ¿realmente quieres discutir con la gente que diseña decapitaciones para ganarse la vida? Yo no. Party Animals. Party Animals es un confuso juego de peleas basado en la física que nos permite a todos dar rienda suelta a nuestro Looney Tune interior cuando llegue el día 1 a Game Pass el 20 de septiembre. Payday 3. El equipo de Payday ha descubierto la combinación para la bóveda de Game Pass, por lo que el tercer juego de esta querida serie de disparos cooperativos se colará como una adición de día 1 el 21 de septiembre. Paleo Pines. Administra un pequeño y encantador rancho lleno de encantadores dinosaurios en Paleo Pines, un simulador de agricultura abierto al público el 26 de septiembre. Juice Sand. Un lanzamiento de día 1 en Game Pass. Esta aventura de escalada excepcionalmente fría te permitirá trepar a través de exuberantes biomas y pasar el rato con personajes interesantes. Simplemente no mires hacia abajo. Lord of the Rings Return to Moria. Nuestra primera visita no fue muy buena, pero volveremos a las minas de Moria este otoño para un juego de supervivencia ambientado en el universo de El Señor de los Anillos. Plate Up. Ahora que los jugadores de PC han sido alimentados, el gerente del restaurante Roguelite, Plate Up, también recibirá pedidos de los jugadores de consola este octubre, con los miembros de Game Pass al frente de la fila. Sword Art Online. Last Recollection. El RPG de acción inspirado en el anime Sword Art Online. Last Recollection llegará el 5 de octubre. Forza Motorsport. Forza Motorsport dará rienda suelta a toda la potencia de Xbox Series X y S para algunas de las carreras más realistas que hemos visto. Corriendo en Game Pass el 10 de octubre con una física increíblemente avanzada, imágenes magníficas y un sistema de actualización exhaustivo, tiene garantizado un lugar en el podio. Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed volverá a sus raíces con Mirage el 12 de octubre, por lo que ya no podrás resolver todos tus problemas a golpes. Lords of the Fallen. Vaga por el reino de los muertos y trata de no ser condenado para toda la eternidad en este Souls-like de próxima generación. Lords of the Fallen llegará el 13 de octubre. Alan Wake 2. Uno de los grandes héroes de culto en los videojuegos, Alan Wake regresa para una nueva aventura de próxima generación el 17 de octubre. Endless Dungeon. Todo nos lleva a Endless Dungeon para un poco de acción táctica de disparos con Double Stick el 19 de octubre. City Skylines 2. ¿Te apasiona la planificación urbana? ¿Estás decidido a construir la metrópolis perfecta? Entonces, saca esos mapas de calles y prepárate para el simulador de gestión de ciudades City Skylines 2, llegando el día 1 a Game Pass el 24 de octubre. Alone in the Dark. El padrino del survival horror regresa mejor que nunca con el nítido y aún muy espeluznante reboot de Alone in the Dark. Será un golpe en la noche a partir del 25 de octubre con David Harbour y Jodie Comer en su elenco. Like a Dragon Gaiden. The man who erased his name. Kazuma Kiryu podría haber cedido el centro de atención por un tiempo, pero la estrella original de Yakuza está de vuelta para una nueva aventura llena de acción y peleas con Like a Dragon Gaiden. The man who erased his name. Que derribará las puertas el 9 de noviembre. Persona 5 Táctica. Los Phantom Thieves están de vuelta con un nuevo y lindo aspecto listos para un juego táctico en Persona 5 Táctica. Se deslizará directamente a Game Pass el 17 de noviembre. Stalker 2. Heart of Chernobyl. Estamos practicando nuestros nervios de acero y tropezando de nuevo en esa zona de exclusión para Stalker 2. Heart of Chernobyl este diciembre. El tan esperado shooter de supervivencia llegará directamente a Game Pass. Avatar Frontiers of Pandora. Será una Navidad azul este año con la aventura en primera persona Avatar Frontiers of Pandora que llegará a Xbox Series X y es el 7 de diciembre. 3 Minutes to 8. Intenta engañar a la muerte en la aventura futurista de pixel art 3 Minutes to 8 que llegará a finales de este año. Denme un segundo para respirar. Además de esa gran lista de juegos tenemos otra masiva lista más que anuncia lanzamientos en 2023 pero aún no tiene fechas específicas así que aquí vamos. The Talos Principle 2. Tendremos más acertijos filosóficos para descifrar y más lugares exuberantes para ponernos a pensar con The Talos Principle 2. Ghostrunner 2. Pero si prefieres ir al grano, Ghostrunner 2 viene en camino con otra entrega de acción en primera persona. Replaced. Llegando en día 1 a Game Pass, Replaced verá a los jugadores desplazarse lateralmente con un estilo deslumbrante mientras se abren paso a través de una versión magníficamente sombría del pasado. Erevan Shadow Legacy. También llegando directamente a Game Pass, el juego de plataformas del siglo lleno de ninjas. Erevan Shadow Legacy. Aunque es tan astuto que posiblemente ni siquiera lo veas llegar. Battle Cakes. El RPG por turnos Battle Cakes ha estado en el horno por un buen tiempo, pero eso hará que tu combate de cupcakes personalizables sea aún más dulce cuando llegue este año. Vanisher's Ghost of New Eden. No, no es una película irlandesa oscuramente cómica protagonizada por Colin Farrell y un burro. Vanisher's Ghost of New Eden es un RPG de acción basado en la historia que ve a un par de cazadores de fantasmas librando una guerra contra todas las cosas paranormales. Bounty Star. Si bien no involucra deliciosas barras de chocolate rellenas de coco, Bounty Star involucra una gran cantidad de trajes mecánicos fuertemente armados que se golpean entre sí, así que eso también va a funcionar. Cocoon. En Cocoon, mundos enteros pueden estar contenidos dentro de pequeños orbes que puedes llevar en tu espalda, lo que nos dará algunos rompecabezas excepcionalmente inteligentes y algunos problemas lumbares, probablemente. Agent and Chronicle Hundred Heroes. Agent and Chronicle Hundred Heroes traerá su épica narración JRPG directamente a Game Pass, porque también es donde encontrará su encantadora precuela. Agent and Chronicle Rising. Flintlock The Siege of Dawn. Armas y dioses chocarán en el RPG de acción de mundo abierto Flintlock The Siege of Dawn. Descubriremos quién gana cuando se trata de Game Pass el día de lanzamiento, aunque nuestro dinero probablemente está con los dioses. Killer Clowns From Outer Space The Game. Los Killer Clowns han venido del espacio exterior una vez más para un título multijugador de acción asimétrica. The Plucky Squire. Xbox Series X y S deberán prepararse para quedar encantados con el adorable juego de plataformas The Plucky Squire en camino. Skull and Bones. También puedes ir a alta mar para practicar un poco de cómo ser un pirata con Skull and Bones. Tekken 8. Otra entrega del icónico juego de peleas arcade regresa a la arena con Tekken 8. Thirsty Suitors. Una mujer lucha a través de sus viejos pretendientes al estilo Scott Pilgrim en el RPG Thirsty Suitors. Que llegará a Game Pass en día 1. Warhammer 40k Space Marine 2. Hay más bondad sombría y oscura llegando a Game Pass en forma de Warhammer 40k Space Marine 2. Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin. Y finalmente Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin. Es un juego de estrategia en tiempo real que verá a los jugadores de Xbox Series X y S liderando cuatro facciones diferentes en batallas épicas. La segunda mitad de 2023 se ve absolutamente llena de títulos, pero ¿cuál es el que más esperas? Deja tu respuesta en los comentarios y suscríbete para más información sobre Xbox.